Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Existence. Bienvenidos una semana más al cazando mitos de arena o valor de este club eSport, donde tenemos equipo, por supuesto. Vamos a empezar con unos mitos, os prometo que nos traigo a Darcy, que el vídeo pasado sé que había muchos, pero seguir comentando vuestro mito para el siguiente vídeo, vale, si es de Darcy no pasa nada que alguno meteré. Bien, vamos a empezar con un pequeño bug primero, antes de deciros dos cosillas, primero la comunidad de Discord que la tenéis abajo en el link, cada día somos más, así que si queréis jugar con gente, cualquier duda, lo que sea, os podéis meter en el Discord nuestro y jugamos juntos y ganamos estrellitas juntos. Y por segunda cosa, a ver si llegamos otra vez a los 1000 likes, lo hemos petado en la anterior serie, o sea, se nota el apoyo de todo el mundo que veis los vídeos, veo que os gusta, así que lo agradezco un montón. 1000 likes es el objetivo, así que como respuesta os voy a enseñar cómo poder seleccionar a Caffney para el modo de prueba. No se va a poder jugar con ella porque no se puede comprar, pero hay una forma de verla, debió ser un error del juego y la sacaron así con este método. Así que lo que hay que hacer es darle a héroes, se puede hacer con Mina y con Darcy, en este caso lo vamos a hacer con Darcy, lo buscamos y clicamos en él como si fuéramos a cambiar a las arcanas, la buila o lo que sea. Abajo a la izquierda pinchamos en personalizar y es el momento de darle a que baile, pinchamos en el botón de baile. Vale, no, no hace falta que baile, pero bueno, es divertido. Lo que hay que hacer es darle a la flecha de izquierda, se quitará el icono de Darcy y atrás. Y ya veis ahí a la señorita Caffney. Por mucho que le deis a comprar, no va a ir ni con vouchers ni con oro, ya lo he probado mil veces y aquí os traigo un ejemplo. Pero lo que sí que podemos hacer es eso, le podemos dar a probar y así pues miramos cómo va a leer básicamente. Antes de empezar con los mitos, que ya empezamos ahora, os dejo simplemente las habilidades para que veáis cómo va a ir más o menos. Ojalá se pudieran probar los seres antes de comprarlos, porque así le echabas un pistazo primero. Y vamos a empezar con el primer mito. Jonathan Ortiz nos dice ¿Qué pasa si Annette usa la ulti con un enemigo que está encerrado donde haya muros? Los traspasa. Vamos a mirarlo porque es muy interesante, porque si no los traspasa se quedaría dentro del círculo y a ver qué pasa después. Vamos a hacer la prueba y comprobamos. Pues como veis no traspasa los muros, es más, se queda dentro del círculo y puede andar por él. Así que digamos que inhabilita un poco la ulti Annette si estás con una pared, ¿no? Puede ser útil en una partida. Así que podemos decir que mito confirmado. Segundo mito de esta semana, nos dice nuestro amigo y compañero Junior Rondón. Valdon puede meter debajo del suelo a Nacroft mientras usa la ulti. Nacroft la ulti lo que hace es hacerlo inmune a efectos de control. Valdon lo que hace es meter al enemigo dentro de un círculo, como ya lo vimos en otras ediciones. Así que vamos a ver si mientras lo haces te metes la tierra o no. Pues como veis no es inmune a efectos de control de Valdon. Realmente hay que diferenciar un poco entre efectos de control o efectos de masas, es algo complicado. Pero bueno, mito confirmado, sí que lo meto debajo de la tierra. Vamos ahora con el mito número 3. Esto pasa rapidísimo y me parece muy interesante este tipo de mitos. Zige nos dice, creo que es la tercera vez que lo comento. Kina con zapatillas de velocidad de movimiento, usando la ulti, saliendo de la base más buffo de centinela. Y carrera más el objeto del support que da velocidad, es el héroe más rápido del juego. Vamos a comprobarlo, lo voy a hacer la comparativa con Nacro, que para mí es uno de los héroes que más movilidad tiene. Y a ver quién gana. Empezamos con Kriknak. Vamos a ver la de Nacro. Quien ganaría, no hay mejor forma de verlo que poniéndolos juntos. Así que vamos para allá. Pues como veis, Kriknak no solo muere cuando llega a torres, sino que Nacro también le da una paliza. No es el héroe más rápido del juego, como podemos ver. Así que, mito cazado. Vamos ahora con el mito número 4. Muy interesante también y relacionado con Annette. Dice por fin alguien, si Annette tira su ulti, Wonder Woman tira su látigo donde Annette traspasa la ulti. De Annette quiero saberlo. Bueno, dice básicamente que si Wonder Woman con la segunda, que es un látigo que se acerca al enemigo y Annette tiene la ulti, si se acerca o no. Porque la ulti hace que no puedas entrar dentro. Vamos a comprobarlo. Pues efectivamente, como podéis ver últimamente, los mitos de Annette están siendo todos confirmados. En este caso, Wonder, como veis en cámara lenta, sí que traspasa la ulti Annette. Mito confirmado. Y vamos ya con nuestro último mito. Este me parece muy interesante. Siempre intento implementar algún mito que podamos utilizar en partida. Nos dice Renzo, cuando spameas el 1 de Fenix antes de que salga el Blue o el Red, se buguea y no le salen las marcas, pero sale como que utilizaste la habilidad. Muy interesante, vamos a spamearlas y a ver qué es lo que pasa. Vamos para allá. Pues ya lo veis, Fenix es un héroe que necesita coger oro muy rápido, así que eso le hace bastante tiempo. Así que hay que tener cuidadito. Hay que esperar siempre que salga el Blue, esperar 1 o 2 segundos y tirar la habilidad. Mito confirmado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os gustase. Recordad darle un buen like. Por supuesto, suscribíos al canal para más contenido de Arena of Valor. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un saludo. ¿Qué pasa, alien? Recordad, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal para ver más contenido. Y seguro que no os habéis dado cuenta de que en la descripción de nuestros vídeos tenéis el enlace de nuestro Discord, que os dará acceso a la comunidad Gamer Existen, donde nunca jugarás solo.